La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este programa La Báscula con el doctor Pablo Arredondo. El tema es gobernanza. Bueno, el tema central, el programa La Báscula es Día de Hablar de Gobernanza. Pablo Arredondo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Antonio. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, tenemos temas interesantes, importantes, que además, pues en el escenario que se está viviendo en Jalisco, pues también dan un indicativo de lo que retrata este estudio del que vamos a hablar, que ya en alguna ocasión tocamos la primera parte, Pablo, sobre anatomía de la corrupción, es en este caso un estudio que hizo María Amparo Cazar. Y bueno, ya el día de ayer, precisamente miércoles, lo presentó. Claro. Es México, anatomía de la corrupción, segunda edición corregida y aumentada. Así está la situación. Y bueno, vamos a casi un año de distancia, pues las cosas no mejoran, incluso puedo decir que empeoran, porque México y los niveles de presión de la corrupción en México son alarmantes, los intentos para reducirlos han sido un fracaso. En el 2015 México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y el lugar número 95 de 168 países, según Transparencia Internacional, por mencionar algunos datos. Pero México es percibido como el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, incluso el integrante que está más cercano, que es Turquía, tiene una calificación 7 puntos más alta que nosotros. De ese tamaño estamos hablando, que es el problema de la corrupción, y otro estudio que también vamos a hablar, que es el tema del Estado de Derecho. Pablo, sobre este estudio nuevo que da a conocer María Amparo Cazar, corregido y aumentado, México, anatomía de la corrupción. Sí, pues el estudio seguramente es corregido y la corrupción ha aumentado. Pero no por el nombre, sino porque en realidad ha aumentado. Exactamente, porque ha aumentado. Pues mira, desafortunadamente viene a corroborar lo que vemos, percibimos cotidianamente, en el quehacer, sobre todo en el quehacer público, aunque el quehacer privado no está exento de esto, porque finalmente hay ahí entramados que vinculan a la corrupción pública con la privada. Pero a final de cuentas lo que hay que reconocer es que se ve en estudios serios como este, que tratan de conjugar por un lado los indicadores que plantean ciertos organismos internacionales con la percepción de los ciudadanos. No hace mucho, aquí platicábamos de cómo los ciudadanos percibían, digamos, la calidad de su democracia y, entre otras cosas, uno de los serios problemas que México planteaba era que había dos factores, en primerísima instancia, que le preocupaban al ciudadano común y corriente. La violencia, evidentemente, la inseguridad y la corrupción. Este estudio viene a confirmar que, en realidad, la corrupción es uno de los serios problemas que tiene nuestro país y ya no debería causarnos ningún tipo de risa esto. Es decir, realmente estamos en una situación de crisis profunda. Cuando vemos que hay personajes de la vida pública que de la noche a la mañana acumulan fortunas que no tienen forma de medirse, son inconmensurables en ese sentido, que se fugan, que se desaparecen, que todo el aparato de justicia parecería trabajar tarde, mal y nunca para tratar de corregir esos errores. Cuando vemos que se desborda, digamos, la impunidad, se desborda la corrupción, entonces el riesgo es que estemos cerca de lo que algunos teóricos de la política han calificado como los estados fallidos. Los estados fallidos son los que no tienen la capacidad de fijar las normas mínimas de cohabitación y de convivencia en una sociedad. Entonces, este informe viene a corroborar, insisto, que somos un país que está cayendo, que va hacia abajo. Y que si bien nos jactamos de ser una economía muy relevante y muy importante en ciertos contextos globales, en realidad dentro de ese, por ejemplo, dentro de ese exquisito club de países... De las 20 economías más importantes del mundo. De las economías más importantes del mundo, pues resulta que somos los más corruptos. Sí. Somos los más corruptos. Así es. Y eso, nos guste o no, tiene impactos muy serios. No solamente en cómo los ciudadanos comunes y corrientes percibimos o sentimos esto, sino tiene que ver con cómo se desarrolla también la economía. Si la economía está supeditada en más de un sentido a estos procedimientos de corrupción y eso viene a mermar el mismo espíritu de las empresas que quieren invertir, de los capitales que quieren arriesgar, ¿cómo arriesgas en este contexto? Cuando el estudio te dice, entre otras cosas, que hay más del 40% de empresas que declaran haber pagado sobornos para poder operar, ya sea constituirse o funcionar. Es decir, ¿cómo entonces te explicas que una economía pueda funcionar bien cuando esa proporción de empresas está supeditada al soborno? De hecho, es el 43% de las empresas. Y estamos hablando del soborno que te hace el aparato oficial, no el crimen organizado. Sí, porque ese sería parte, ya dentro del cobro de plaza que sucede en algunas entidades. Pero parecería ser que esto es un cobro de plaza. O hay colusiones. En Guadalajara, en la zona metropolitana, hemos visto claramente los señalamientos que se han hecho sobre el tribunal de lo administrativo. Entre otras cosas porque se sospecha que hay una gran corrupción ahí. Una gran corrupción. Es decir, que a final de cuentas, esta colusión entre cierto tipo de empresas y cierto tipo de justicia está anclada. Entonces, vivimos en un contexto, un entorno que nos va envolviendo hacia la corrupción. Y la corrupción es posible, Antonio, porque hay impunidad. Porque no tiene consecuencias. No pasa nada. Ser corrupto no te acarre ninguna consecuencia negativa. Tendríamos que preguntarle a los Duarte, ¿no? A los dos exgobernadores Duartes. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Ninguna. Y si mucho, los van a pescar, los van a encerrar diez minutos y van a salir poco tiempo después a gozar de todos los millones que se robaron, ¿no? Entonces, estamos viendo un entorno realmente enfermo. Social y políticamente enfermo, ¿no? De acuerdo. Y este estudio de María Amparo Cazar viene a corroborarlo, a confirmarlo. Sí, porque aparte ella toma datos de diversos estudios también realizados a nivel global y hace una especie de relación con lo que ocurre en el país, con estudios también nacionales. Entonces, incluso algunos datos coinciden con los del Banco Mundial, que reprueba México con una calificación de 26 sobre 100, está y ubica al país en el lugar 153 como uno de los países más corruptos del mundo, ¿no? Sí. En América Latina solamente nos gana Venezuela. Exacto. Así es. Sí, pero eso no es para sentirse orgulloso. Y dentro de la OCDE, como ya mencionamos, pues estamos en último lugar. Incluso Turquía, que es uno de los países más corruptos, tiene mejor calificación, siete puntos arriba de México. Sí, aunque se confirma que Turquía y nosotros siempre estamos en el último lugar de ese selecto club de países. Y luego dentro de los BRICS, que es India, China, Brasil, Sudáfrica, también que tienen un nivel de percepción de corrupción, México, en este grupo México solo supera a Rusia, ¿no? Sí. Sí, de Rusia ya sabemos, porque también Rusia tiene sus serios problemas, tiene un aparato público muy distorsionado, hasta donde se sabe, y tiene también una serie de problemas con el crimen organizado que opera ahí. En fin, Rusia no es necesariamente el Estado de Derecho más presumible. Un parámetro con que compararnos. Además, en América Latina, pero lo grave, Pablo, en América Latina somos el más corrupto, pero lo grave es que los demás países latinoamericanos mejoran en esto. Están siendo percibidos como menos corruptos. México no solo retrocedió, sino que cayó, también a nivel Latinoamérica, pasó del lugar 72 al 95 en siete años. Y los países latinoamericanos subieron en posiciones de ranking con menor percepción de corrupción. Sí, la pregunta es qué podemos realmente hacer para que esto se acabe, porque parecería ser que cuando creíamos que habíamos tocado fondo, no lo hemos tocado, seguimos cayendo. Y ahí, claro, la sociedad tiene mucho que decir, definitivamente, mucho que decir, pero también nuestras instituciones están en entredicho. Y eso es muy riesgoso. Ya cuando las instituciones están en entredicho es porque algo se pudrió. Es sumamente grave ya que las instituciones que en entredicho, como lo que está ocurriendo a nivel estatal, con el Supremo Tribunal de Justicia, es un claro ejemplo. Cuando una institución, uno de los tres poderes del Estado está en entredicho, como ocurre, pues es que es lo que está pasando, ¿no? Hasta qué niveles hemos llegado de corrupción. Pero ves cómo se concatenan todas las cosas, cómo lo que dicen estos informes, cómo lo que se percibe en ciertos entornos, pues tiene manifestaciones concretísimas, ¿no? Es decir, el caso de nuestro Poder Judicial es un caso delicadísimo. Es decir, estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado, importantísimos, el poder dedicado a la impartición de la justicia. Y cuando el poder dedicado a la impartición de la justicia está en el banquillo de los acusados, literalmente, entonces, bueno, por lo menos la cabeza de ese poder... Sí, sí, hay que mencionar que es el presidente de este poder. La cabeza de ese poder está... La pregunta es, ¿qué podemos esperar de la justicia en una entidad como la nuestra? Y déjame regresar al estudio, porque vamos de ida y vuelta, pero todo indica que Jalisco está entre los estados más corruptos en los cinco estados del país. Más corruptos del país, así es. Exactamente, ¿no? Contra lo que nos quisiéramos imaginar, ¿sí? Jalisco está entre los cinco estados más corruptos del país. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar? O sea, estamos viendo una manifestación específica de lo que puede ser estas dinámicas de corrupción que están imperando en las instituciones. Yo creo, yo creo que hay personas de muy buena voluntad y muy capacitadas en nuestras instituciones, pero no son precisamente los que están al frente de ellas, no son necesariamente los que dan la cara, no son necesariamente los que están tomando las decisiones relevantes, ¿no? Así es. Pablo, permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos con el doctor Pablo Arredondo en La Báscula, tema gobernanza. Ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Pablo Arredondo. En La Báscula, el tema es la anatomía de la corrupción en México, corregida y aumentada. Segunda edición, un análisis y estudio de María Amparo Cazar. Y bueno, básicamente, según también con los estudios que hace relación, María Amparo Cazar señala el barómetro global de la corrupción para más del 90% de los mexicanos, antes de continuar con el tema de Jalisco, pero el 90% de los mexicanos sí considera que la corrupción constituye un problema grave y para casi 80% de ellos es un problema muy serio. Entonces, la pregunta es, Pablo, si la propia sociedad, los mexicanos, sabemos que este es un problema grave, ¿por qué a veces no hacemos algo para resolverlo? Porque somos también parte de este grave problema. Sí, mira, es un viejo tema, es una vieja preocupación. ¿Tú te acuerdas de aquel viejo lema de los 80? Quizá, tú eras muy joven, pero por ahí circuló. Ya ni tanto. Que decía que, emulando un lema político que decía la solución, somos todos, surgió un lema que decía la corrupción, somos todos. Y es cierto, muchos somos o podemos ser copartícipes de pronto de procesos de corrupción, pero hay niveles de responsabilidad. Por favor, es que no confundamos los niveles de responsabilidad. La responsabilidad que tiene un gobernante, por ejemplo, un gobernador que maneja miles de millones de pesos en presupuesto y que es capaz de desviarlos, de desaparecerlos, de aprovecharse de ellos para sus fines particulares o los de sus amigos, es muy distinto a los 100 pesos que recibe el policía de tránsito. Y que muchas veces casi, casi se los imponen como sobresueldo y le dicen, mira, si quieres sobresueldo, ahí lo tienes, ¿verdad? No tienes otra alternativa. Entonces, los niveles de responsabilidad son variados. No podemos decir... En efecto, podríamos decir que hemos ido construyendo a lo largo de muchos años una, lo que podríamos llamar una cultura de la corrupción. Y esa cultura que nos hace ver de pronto que es normal, que es natural que algunos se aprovechen, por ejemplo, de los recursos públicos para sus fines privados. Es normal. O que utilicen la posición de poder para gestionar, digamos, también en función de sus propios intereses. Y entonces lo empezamos a ver normal y eso se vuelve ya como un valor asumido por la sociedad. Oye, Pablo, pero en esas pequeñas acciones que, si bien puedas considerar hasta cierto punto, sabemos que son malas, pero eso también es corrupción. Y eso indudablemente va construyendo esta cultura que a lo largo de los años llega a estos niveles. Porque finalmente tú dices, bueno, yo hice esto, ahora tengo la capacidad de hacer esto, pues lo voy a hacer. Porque finalmente ya me metí yo en una fila, le gané a unas personas que llegaron mucho más temprano que yo y me metí ahí. Sí, eso es gandallismo. Corrupción es pagarle al policía para que te coloque en la fila. Me parece que es corrupción porque hay que guardar su lugar. Ese es un gandallismo y es otra parte de esta cultura que va aparejada con esta cultura. De falta de derecho, digamos, de falta de respeto al derecho que tenemos los mexicanos. Yo, mira, no estoy al contrario, no justifico nada. Solamente quiero diferenciar niveles de responsabilidad. Ahora, es obvio que esto ya ha llegado a tal grado que nos está impactando y afectando en muchos sentidos. Entonces, habría que revisar, por ejemplo, ¿por qué en las escuelas no tenemos verdaderas clases de civismo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las quitaron para empezar? Desde ahí va, desde ahí va. Es decir, este sistema, este sistema finalmente entró en una dinámica tal que generó una permisividad o trastocó los valores, llamémosle así, de lo que es ser ciudadano. Y ser ciudadano, un buen ciudadano, entre otras cosas, es ser una persona que respeta las leyes. Pero si desde niño no te inculcan ni siquiera el concepto de ley de respeto a los demás, bueno, ahí tronamos. Y habría que preguntarle a las autoridades estatales y federales por qué nuestro sistema educativo no tiene una carga seria de contenidos enfocados a generar y a gestar buenos ciudadanos. Y ahí empieza el problema, el problema empieza con la educación. Bueno, y luego, si le sumas, cuando los niños ven a sus padres actuar en situaciones de corrupción y los ven como si fuera algo natural, bueno, pues van aprendiendo algo más, ¿no? Y cuando, peor todavía, cuando personajes de la vida pública son encumbrados por su habilidad para hacerse de los recursos de otros, entonces trastocamos de nuevo el valor. O sea, ¿quién es una persona exitosa en la sociedad? Pues el que puede burlar, modificar, robar, aprovecharse, y sale además exitoso, intocado, ¿no? Entonces, bueno, estamos realmente frente a una situación de carácter complejo que tiene que empezar a modificarse. Primero, si en este país empieza a terminar la impunidad, de veras, si reducimos la impunidad, entonces quizá empecemos a cambiar algo. Si empezamos a educar a la gente de otra manera, quizá empecemos a cambiar algo. Pero, ¿qué vemos? Mira, perdón, estamos en la televisión y qué bueno, qué maravilla, pero nuestra televisión, ¿a qué se ha dedicado? Hombre, siguen la televisión recreando y recreando situaciones en donde la violencia, la corrupción, la impunidad, pues a final de cuentas son vistas como, ay, mira, qué interesante, qué bonito, qué emocionante. Yo no digo que la televisión tenga que dar clases de moral, porque no es su papel, no es su función, pero la televisión ya ha exagerado. Te voy a poner un ejemplo. Acaba de salir un nuevo canal de televisión nacional. ¿Y qué es lo que hace? Repetir exactamente lo que hacen los otros. Mismos patrones de programación. Entonces, tú dices, ¿dónde está la nueva propuesta de televisión que México necesita? Se acabó, no hay nueva propuesta. La nueva propuesta es repetir los esquemas de siempre, es repetir esta cultura donde el corrupto, el violento, el narco, lo que tú quieras ponerle, finalmente es el personaje central. Nuestros héroes no son los jueces que asesinan por andar persiguiendo a malandros, ¿verdad? Nuestros héroes son los héroes de los corridos, que no son más que los narcos, que la mayoría de las veces están coludidos con las autoridades y por los que pueden a veces hablar para que sacarlos de la cárcel, ¿no? Entonces, es realmente preocupante. Y en el caso del juez, un suceso gravísimo que ya ni siquiera se habla de él, ¿no? Bueno, fíjate, fíjate, asesinan a un juez, que es quizá un juez, o era un juez muy correcto, muy serio, y dejó de ser noticia a los dos días. Sí. A los dos días, ¿no? ¿Y quién se acuerda de él? Nadie se acuerda de él, ¿no? Bueno, así estamos en este país en cuanto a los niveles y los estudios lo reflejan. No nada más estudios nacionales, sino también internacionales. Y en esta especie de compendio que hace María Amparo Cazar, pues además, como mencionamos ya, Jalisco, en el tema de Jalisco, pues es el Estado con un mayor nivel de corrupción, en el quinto lugar a nivel nacional, aunque también es el tercero en el que hay una mayor calidad de transparencia. Bueno, esto dicen los estudios, ¿no? La posición que ocupa el Estado forma parte de esta segunda edición y aquí marca la Ciudad de México como la demarcación con el porcentaje más alto de percepción de corrupción. Le siguen Tabasco y Chiapas, Guerrero y luego Jalisco. Sí. Ahí están. Fíjate que es bien interesante esto, porque también, al parecer, los estudios dan cuenta, los estudios internacionales, de que hemos mejorado en transparencia, lo cual no está mal. Lo único que, al parecer, ha resultado es que ahora nos damos cuenta de que esas cosas suceden. Sí. No han cambiado, solamente son más claras, digamos. Están más visibles ahí. Están más visibles, lo cual quiere decir que la transparencia es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿No? Y, de hecho, precisamente en el tema que vamos a ver, sobre, en el siguiente bloque, pero ya vas a hacer una pausa, precisamente, sobre el tema del Estado de Derecho, en este estudio del World Project. El Proyecto de Justicia Mundial. El Proyecto de Justicia Mundial. Así es, efectivamente. Pues ahí vamos a ver, de que en la Ciudad de México, por ejemplo, los magistrados no quieren hacer su declaración 3 de 3. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando entonces, Pablo? Si ellos no quieren, imagínate. Si ellos no quieren, entonces, ¿por qué los demás sí? O sea, ¿de qué privilegios gozan ellos? Cuando ellos son los que deberían poner el ejemplo. El ejemplo, absolutamente. Muy bien, una pausa. Regresamos con el doctor Pablo Arredondo. La báscula. El peso de las ideas. Bueno, este fue un rápido análisis, y así, a grosso modo, del estudio de María Amparo Cazar, que es muy interesante. Ojalá pueda usted, pues, analizarlo a detalle. Otro estudio también que se iba a conocer apenas el pasado 20 de octubre es el índice del Estado de Derecho 2016 vía World Justice Project. Y precisamente aquí, pues, Dinamarca es líder en Estado de Derecho. Venezuela es el de peor desempeño entre 113 países. Y pues ahí estamos nosotros también, México, entre los últimos lugares. Pablo, en este tema del Estado de Derecho, ¿qué nos comenta sobre este tema? Te das cuenta, si vamos a las Olimpiadas, estamos en los últimos lugares. Y si nos queremos comparar con los países de mejor consistencia institucional en términos de justicia, estamos en los últimos lugares. Por lo cual, algo anda mal. Algo anda mal en... ¿cómo dicen por ahí? Algo mal. Algo huele mal, ¿no? Todo. Resulta que en Latinoamérica y el Caribe, el mejor ubicado es Uruguay en la posición 20 de 113, seguido por Costa Rica y Chile. Argentina fue el que más cambió de la región, aumentó 12 puestos, está en la posición 51. Bueno, El Salvador cayó a ocho lugares. Venezuela es el país con el peor desempeño de los 113 países en este proyecto. Y México, bueno, pues México está en uno de estos lugares, deja ver, se me fue. En el ochenta y pico. En el ochenta y tres, algo así, estamos en este índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Y en este se dice que reduce la corrupción, combate la pobreza de las federales y protege a las personas de injusticias, tanto pequeñas como mayores. Es lo que busca este análisis. Y este estudio analiza cómo el Estado de Derecho pues impacta en los habitantes de 113 países alrededor del mundo. De hecho, se utilizan 110 mil encuestas y se realizaron 2.700 encuestas a expertos, no nada más a los ciudadanos. Sí, no nos asombramos de que países nórdicos, como el caso de Dinamarca, estén en los primerísimos lugares. Porque, entre otras cosas, de nuevo, ellos apelan a una larga tradición de ser países con muy pocas desigualdades, países con sistemas de, digamos, de beneficio y de desarrollo social muy sólidos y, obviamente, sistemas donde la clase política funciona de otra manera, incluyendo el aparato de justicia. Tendríamos también que reconocer que hay países hermanos latinoamericanos, algunos con una tradición mayor y otros con una tradición menor, pero que se merecen el lugar en donde están, entre los mejores lugares, primero, de América Latina y, segundo, entre los mejores lugares de algunos del mundo. El caso de Uruguay, creo que es de llamar la atención el camino que ha seguido Uruguay desde que se sacudió a las dictaduras, por fortuna, ha sido un camino de consolidación democrática al grado de llegar a tener un presidente como el que tuvo hasta hace relativamente poco, José Mújica, que es quizá uno de los personajes más reconocidos en América Latina y también internacionalmente como un político de una solvencia incuestionable. Pero él no es más que el reflejo de una clase política que finalmente está administrando la cosa pública en un país como Uruguay. Costa Rica tiene una larga tradición también. Es decir, no se nos olvide, Costa Rica, por ejemplo, es un país que no tiene ejército. Así es. Costa Rica es un país con niveles de desarrollo envidiables para sus vecinos de toda Centroamérica, con una democracia bastante estable dentro de todo, con pocos escándalos de corrupción, no como los que se ven en países vecinos de la propia Costa Rica, en sus países hermanos de Centroamérica. En cambio, México, que siempre nos hemos jactado y hemos presumido de ser los hermanos mayores de no sé qué cosa, finalmente venimos a corroborar que nuestro sistema, nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado de Derecho está en muy críticas condiciones. Digo, competimos con Venezuela, de nuevo. Venezuela que está al borde de una guerra civil prácticamente, Venezuela donde los derechos humanos y los derechos civiles han sido pisoteados por el régimen de un personaje que ya parece más bien personaje de caricatura, por una justicia social mal entendida, porque lo único que se ha generado ahí es un encarecimiento de las cosas y una violencia desatada y una cuestión de ese tipo. ¿De qué nos jactamos? México tiene un Estado de Derecho maltrecho. De nuevo, el Estado de Derecho se mide por la solvencia institucional de la justicia, por los niveles de corrupción, por la capacidad de la ciudadanía de acceder a ciertos factores, digamos, de impartición de justicia y cuestiones de esta naturaleza. Son una serie de indicadores que este proyecto mundial de evaluación del Estado de Derecho toma en cuenta para ponderar y sopesar dónde andamos. Y México vuelve a estar en esos lugares de vergüenza. De hecho, está en el lugar 88, ya vi bien el dato, 88 de 113 países a los que fueron medidos y analizados y el puesto 24 de los 30 que conforman la región de Latinoamérica y el Caribe. Aquí, como ya mencionamos, Uruguay está a la cabeza, ocupa el lugar 20 de los 113 países que analiza este documento, Costa Rica y Chile en los lugares 25 y 26. ¿De los 113? De los 113, claro. México está en el 88. Es una enorme distancia entre Uruguay, Costa Rica y Chile. y México. Y México. Y las variables que manejan. Limitaciones a los poderes del gobierno. Es decir, ¿qué tanto podemos o qué tanto se puede poner límites a la acción del gobierno? Cuando vemos a los Duartes que hacen lo que quieren con el presupuesto, que se lo roban y se lo llevan, ¿cuál límite sobre ese poder? ¿Quién le pone límites? ¿Su poder legislativo? Ninguno. ¿Su poder judicial? Ninguno. ¿El poder federal? Ninguno. Y lo mismo podemos pensar de los poderes federales. Ausencia de corrupción. Válgame. Estamos entre los peores del mundo. O sea, aquí al contrario, hay demasiada presencia. Gobierno abierto. Bueno, podemos pensar que en gobierno abierto tenemos, pero como dijimos, condición necesaria pero no suficiente. Lo único que nos permite es ver que Duarte se robó o se llevó o desvió n cantidad de miles de millones de pesos y desapareció. derechos fundamentales que son los derechos humanos básicos. Cuando estamos viendo cómo se pisotean, cómo se desaparece gente, cómo te pueden encarcelar por robarte dos panes, cómo puedes... ¿Dónde están los derechos fundamentales? Orden y seguridad. No. La primera preocupación de los ciudadanos de este país es la seguridad. Entonces, ¿cuál orden? ¿Cuál seguridad? Ejecución regulatoria. Ejecución regulatoria quiere decir cómo se ponen en la práctica las reglamentos y las leyes. pues ya sabemos que si tienes con qué, pues los reglamentos funcionen a tu favor y si no, te acabas, ¿no? Justicia civil y justicia criminal. Ahí está. El papel de los jueces. El papel de los jueces. Y bueno, el caso, el caso más triste en este momento pues es el de nuestro presidente del Supremo Tribunal de Justicia que es la manifestación de lo que puede llegar a constituir la máxima representación de la justicia, de la impartición de la justicia. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿En quién podemos confiar para que la justicia civil y la justicia criminal se lleven a la práctica? Creo que en todos estos indicadores que son los que miden el famoso nivel de Estado de Derecho. Justicia y Estado de Derecho. Justicia y Estado de Derecho. Pues salimos mal. Salimos muy mal. Bueno, y hay que insistir en el tema de Jalisco, Pablo, porque hoy se va a conocer los antecedentes penales que tiene el presidente de quien hoy está en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Cuando la constitución de Jalisco es muy clara, ¿quién presida el Supremo Tribunal de Justicia debe ser una persona sin antecedentes penales y por supuesto que no haya cometido delito doloso alguno? Absolutamente. Requisitos que no cumple Luis Carlos Vega Párez. Intento así que el gobernador hoy ya le dijo si no puede comprobar eso debe retirarse del cargo inmediatamente y lo mismo han pedido en el Congreso y lo mismo han pedido los presidentes de la zona metropolitana. Un caso lamentable que pone a Jalisco ahora en el ojo del huracán a nivel nacional. porque lo que está pasando en el Supremo Tribunal de Justicia ya está siendo analizado y debatido en la Cámara de Diputados. Absolutamente porque este puede ser el reflejo de lo que esté pasando en otros lugares. Así es. En otras instancias puede no ser un hecho aislado como le llamamos. No, al contrario. Yo creo en efecto el licenciado Vega Pámanes tendría que retirarse para primero para dejar que las investigaciones operaran con entera libertad y si tiene algo que responder que responda que responda de la manera en que él suponga que es la mejor manera. Pero no puede estar bajo sospecha el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Totalmente de acuerdo. Y esto debería llevarnos a reconsiderar los modos de operación. ¿Cómo es que nuestros magistrados llegan a ser magistrados? ¿Cómo es que se designan? ¿Cómo es que se nombran? ¿Bajo qué criterios? ¿Y cómo podemos garantizar solvencia ética y de todo tipo en nuestros máximos representantes de la justicia? Porque a final de cuentas sobre ellos recaen decisiones fundamentales de lo que va a suceder digamos en el Estado. Entonces tenemos ahí que limpiar digamos ese aparato pero tenemos que limpiar los procedimientos garantizar que los procedimientos sean los procedimientos justos para garantizar personas solventes en esos puestos. Y eso no recae solamente en la comunidad jurídica. No. recae en muchos actores de la sociedad. Incluso en otros poderes porque precisamente fue ratificado por nosotros. Bueno, la pregunta es porque llegó ahí quien lo ratificó quien analizó su trayectoria quien analizó su currículum quien analizó todo. Yo debo suponer que si alguien llega a ser magistrado en primer lugar y en segundo lugar el principal el presidente de ese cuerpo colegiado es una persona que ha sido observada durante mucho tiempo y que tiene un currículum impecable. Impecable. Que ya nos dimos cuenta no es así en el caso del presidente del Supremo Tribunal. No, parece no ser así. Él puede alegar que esas son notas periodísticas que no hay pruebas en ese sentido. Porque es otra cosa el expediente está extraviado no está en la fiscalía supongo que menos deberá estar en el Supremo Tribunal porque él es la cabeza de ahora. Habrá entonces que hacer una investigación muy seria. Y que lo aclare Pablo porque como dijo el gobernador que él salga y desmienta lo que se publica y si no puede corroborar que no tiene eso que le están acusando pues que renuncie que deje el cargo pero él tiene que aclarar qué pasó. Sí y para aclarar cómo concluyó esos hechos. Claro, para aclararlo tiene que estar fuera del poder. Así es. Tiene que estar fuera porque él no puede ser juez y parte del proceso. Él es parte del proceso. Y menos porque él es se supone uno de los impartidores de justicia. Él es el indiciado digámosle, ¿no? Así. Así es. Bueno, nada más en lo que comentabas Pablo, México obtiene malas puntuaciones en todos los factores menos en gobierno abierto, ¿no? Pues ya se ha habido avances en materia de transparencia en gobierno abierto pero pues no es lo único que debe avanzar. Debe avanzar todo. La peor calificación es en justicia criminal relacionado con el Supremo Tribunal en lo de que México está en el lugar 108 de 113 países seguido de ausencia de corrupción donde nos ubicamos en el 99 de 113 en corrupción. Y déjeme hacer una acotación. Es decir, justicia criminal quiere decir entre otras cosas también por ejemplo que nuestras cárceles están llenas de personas que a lo mejor cometieron delitos menores. Una. Pero también hay toda una serie de procesos que permiten a muchos criminales entrar y salir como si nada de las cárceles. Entonces tenemos todo un sistema de justicia poco confiable. Es decir, a final de cuentas los que están adentro son los que deberían de estar o los que andan afuera y entraron y salieron. ¿Por qué salieron? ¿Cuáles son las razones por las cuales el aparato de justicia no te garantiza nada? Y ahí insisto es un problema de personas en definitiva es un problema de personas pero es un problema de estructuras también. El sistema judicial está en mal estado en muy mal estado. Hay que revisarlo. Hay que revisarlo a fondo. Los primeros que tendrían que preocuparse son quienes pertenecen al propio sistema. Pero de nuevo todos los demás actores de la política y de la vida cívica organizada tendrían que estar opinando sobre esto. ¿Por qué nuestro sistema de justicia penal es tan malo? La mera verdad. se habla de la necesidad incluso de refundar el Supremo Tribunal de Junar especie de refundación del Supremo Tribunal. Imagínate la gravedad del asunto en este tema. en corrupción estamos en el lugar 99 de 113 en orden y seguridad en el puesto 94 en factor de gobierno abierto México está en el puesto 34 de 113 y en derechos fundamentales el 75. Entonces no traemos buenas notas no nos hemos portado bien no hemos hecho bien este trabajo no somos una democracia presumible y no somos un estado de derechos solvente. Muy bien vamos a hacer una pausa agresamos con el doctor Pablo Arredondo ya volvemos. La báscula el peso de las ideas Bueno continuamos con el doctor Pablo Arredondo en la báscula y bueno con relación a este proyecto de justicia mundial en el que México como ya vimos pues no tiene buenas calificaciones que tiene que ver precisamente con este tema de justicia y estado de derecho es lo que comentábamos al inicio resulta que y lo leí y lo quiero comentar de hecho lo incluía ahí en el resumen que te envié dice que los integrantes del poder judicial de la ciudad de México están exentos por el momento de publicar su delegación patrimonial fiscal y de intereses de los servidores públicos debido a que la segunda sala suprema corte de justicia de la nación decidió concederle al tribunal superior de justicia de la ciudad de México una suspensión sobre la obligación de publicar en internet las declaraciones de los jueces y magistrados que la conforman la pregunta es ¿a qué le temen? ¿por qué no lo quieren hacer? y esto está parejado con los temas de corrupción pero absolutamente mira el argumento que ellos pueden esgrimir es nosotros no podemos exponernos a que no sé los malandros o ciertos intereses nos señalan nos observen y a partir de ahí nos puedan nos puedan afectar es un argumento que puede resultar relativamente razonable para algunos pero para la ciudadanía no tendría ¿por qué? por supuesto porque en efecto ellos tendrían que ser los primeros en dejar claramente que no tienen intereses a los que estén atados es que ahí está el problema hay si no nada más las fortunas de los sujetos si no los interesa acuérdate que el 3 de 3 pues finalmente trata de ponderar también eso lo hará o no lo hará bien pero eso busca ponderar ¿no? decir cuáles son tus intereses no nada más cuántas casas tienes o cuántos autos tienes o cuántas cuentas en el banco tienes no es cuáles son tus intereses con quiénes estás de alguna manera relacionado este y todos sabemos que en buena medida los procesos de corrupción que se practican que se llevan a cabo en nuestro entorno pues están vinculados con esto ¿no? con las redes de intereses y de complicidades ¿no? en efecto entonces bueno yo como juez puedo a través de mis decisiones beneficiar que tú hagas ciertas cosas porque a final de cuentas dándole la vuelta a mí me va a beneficiar así entonces pues es muy triste que el poder judicial en este caso de la Ciudad de México que por cierto fíjate yo creo que la Ciudad de México ha sufrido en los últimos años que está en el número uno con lo que mencionabas en corrupción a nivel nacional en corrupción nacional en percepción de la corrupción la Ciudad de México ha padecido en los últimos años yo creo un proceso de pero seriamente decadente ¿sí? y no es gratuito o sea la percepción de la corrupción de la ciudadanía es que la Ciudad de México es muy corrupta la manifestación de estos jueces viene a confirmar que algo anda mal ahí ¿sí? si ellos son los primeros van y se amparan prácticamente frente a la Suprema Corte de Justicia ¿no? es decir no me toques por favor no me obligues ¿sí? debo suponer que la decisión de la... de hecho interposé una controversia constitucional en ese nivel debo suponer que la Suprema Corte de Justicia lo está analizando y tendrá que decidir en su momento y ya veremos de qué lado se pone la Suprema Corte de Justicia ¿no? y volviendo al tema porque dijimos que íbamos a estar yendo y viniendo al tema de aquí de Jalisco hace algunas semanas comentábamos aquí con el doctor Javier Brutado y perdón que lo mencione en tu espacio Pablo Pérez sobre el tema que los magistrados del Supremo Tribunal habían interpuesto una controversia constitucional precisamente para ellos mantener el fuero porque ya ves que aquí se eliminó el fuero pues ellos interpusieron que finalmente les dieron parata o sea no se las aprobó la Suprema Corte dijo no ustedes también quedan sin fuero y en aquel entonces cuando comentamos el tema nos preguntábamos bueno ¿y para qué quieren el fuero? o sea si quieren fuero a ver es por dos razones una o porque quieren cometer algún delito o porque ya cometeron alguno y lo que buscan es protegerse y a los pocos días surge lo que estamos viendo ahorita en el Supremo Tribunal ¿no será que algo así buscan también? seguramente porque bueno tú y yo sabemos que el fuero tiene un origen histórico relativamente válido legítimo que tiene que ver con la idea de que desde el poder ejecutivo por ejemplo desde el poder ejecutivo no no acallar a las voces críticas del legislativo por ciertas vías ¿no? este inculpando acusando etcétera pero eran los tiempos eran los tiempos de la revolución eran los tiempos eran otro tipo de tiempos ¿no? en un tiempo como el nuestro en donde supuestamente ya la democracia se está consolidando o está avanzando o como quieras ponerle bueno ya el fuero ¿por qué va a ser necesario? es decir y además si tú eres un funcionario público y cometes un delito ¿por qué te van a proteger? ¿de qué te tendrían que proteger? entonces vas a tener carta blanca para cometer delitos ¿no? para para agredir a cualquiera para robar a cualquiera sin que te puedan tocar porque pues tienes fuero ¿no? este no yo creo que el fuero ya es una una digamos una figura anacrónica qué bueno que se logró digamos tumbar esa figura para para hacerle sentir a cualquier funcionario que está sujeto y supeditado como cualquier ciudadano a las leyes ahora si las leyes y la y la impartición de la justicia son malas pues esas nos afectan a todos ¿verdad? ¿sí? si este si a final de cuentas tú eres afectado por un hecho y alguien recurre a la influencia para pedirle a un juez o a un magistrado que intervenga para defenderlo a él en detrimento tuyo bueno pues entonces que sea parejito para todos ¿no? por supuesto para los funcionarios y para los ciudadanos y los argumentos que esgrimen los magistrados en la capital en la ciudad de México pues la verdad no tiene razón de hacer porque igual que están expuestos ellos a la inseguridad está cualquier ciudadana cualquiera cualquiera no yo creo bueno yo apuesto casi a que la suprema corte de justicia les va a decir no jóvenes muchas gracias ustedes tienen que ajustarse sujetarse como cualquiera a esta regla si usted quiere estar ahí si usted no quiere estar ahí ya no está obligado dejar su 3 de 3 ni presentar su declaración de situación patrimonial pues que renuncie a los cargos públicos que tenga en efecto oye Pablo nos quedan dos minutos pero quiero comentar rápido ayer también se lanzó una nueva plataforma precisamente para denunciar actos de corrupción o opacidad por parte de entes o dependencias públicas se trata del protocolo 409 que es algo que dice ¿por qué se llama el protocolo 409? bueno pues es que hace el error informático que arroja un servidor cuando un usuario de un equipo de cómputo realiza una acción indebida por eso se llama protocolo 409 si usted quiere denunciar o se da cuenta de algún hecho donde está implicado algún funcionario público pues métase a la página a este www.protocolo409.mx ahí está esta plataforma digital haga las denuncias se lanzó ayer Pablo ¿y qué crees? ¿qué? ya hay 22 denuncias clasificadas en alta, normal y de baja prioridad dentro de esta plataforma apenas ayer se lanzó me parece muy bien e insisto en una cosa hemos avanzado en lo que puede considerarse la transparencia en términos de poner en evidencia de hacer de hacer palpable que algo anda mal por ahí ¿no? que se están cometiendo actos de corrupción de injusticia etcétera pero insisto es una condición no suficiente en la medida en que esto no se traduzca en investigaciones serias en procedimientos claros y concretos contra quienes son señalados este y además que haya consecuencias sobre los actos pues eso no va a ser más que catártico claro todos vamos a denunciar pero no va a pasar nada después de eso así es ahora las denuncias por supuesto usted puede denunciar lo que sea pero tendrá que investigarse analizarse y encontrar los responsables así es sólidas y sobre todo básicamente terminar con la impunidad porque tú mencionas avanzamos en esto en cuanto a transparencia redención de cuentas pero cuando hay denuncias y si no hay consecuencias no hay castigo pues va a seguir prevaleciendo la impunidad y entonces de nada va a servir nada es que la impunidad es el verdadero problema que tenemos en el país por eso hay injusticia y por eso hay corrupción de otra manera si hubiera consecuencias a lo mejor lograríamos reducir considerablemente los niveles de corrupción y de injusticia y también algo que estoy convencido es que así detengan a los prófugos que están ahorita Padres el exgobernador de Sonora el gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte el César Duarte de Chihuahua que también quien sabe donde ande y Humberto Borges del ex de Quintana Roo también que quien sabe donde ande ya pues esto aunque los detengan a ellos y los amigos del exgobernador de Coahuila que estaban implicados en redes de tráfico de lavado de dinero y cosas de ese tipo aunque los agarren a ellos yo creo que faltaría mucho todavía por avanzar en esto quizás sería nada más una puntita porque todavía hay muchas cosas por abajo que habría que castigar pero hay que empezar hay que empezar y ellos hay que empezar por ellos creo yo y hay que empezar por ellos muy bien doctor Pablo Arredondo muchas gracias por estar con nosotros Antonio como siempre un placer gracias y muchas gracias a usted que pase buenas tardes como siempre a usted la y la 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 ¡Gracias!